Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora, que te juje de caro, pero yo sé que tú me debería tu cariño, porque no tengo dinero para comprar. Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas la riqueza, y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguetes el amor porque la vida, como un fuego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de un imposible, que está jugando con mi pico y con mi amor. Juguetes el amor porque la vida, como un fuego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de un imposible, que está jugando con mi pico y con mi amor. Vaya, excelente tema. Juguete caro, punto sur. Lo conseguí por acá, en Cariocle. La pista es bastante buena, me parece bien. Y ahora, lo pueden buscar por talent, TNW, pueden conseguir esta pista. Recuerden que cuando yo estaba muy chico, mi padre colocaba este tema. Y hoy, lo escuché y quise interpretarlo para ustedes. Espero que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Llegamos por acá por Blanco, solo, nuevamente muy pronto.